Bueno, estábamos apoyando al candidato de la Fuerza Vecinal y ahora estamos apoyando a Rafael Ramírez, nuestro próximo alcalde. Tomamos esta decisión porque ya tenemos experiencias con respecto al que no nos pongamos de acuerdo. Tenemos la experiencia de San Francisco, donde Julio Montoya y Ángel Sánchez salieron como candidatos y le entregamos la alcaldía al actual gobernador. Es por esto que ahora, por esa experiencia vivida, nos sumamos a la unidad porque es la mejor opción, la opción de la unidad. Unidos podemos, divididos vamos a ser vencidos. El enemigo es el rojo, entonces nos desgastamos entre nosotros, matándonos entre nosotros y hablando mal entre nosotros. Por eso es que estamos como estamos, por eso es que no terminamos de sacar a esa gente. Entonces el llamado es a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo y eso lo pedimos todos.